Y ahora que estamos por mi tierra, pues vamos a seguir con mi tierra un poquito y vamos a hacer unas alegrías. Alegría con alegría, ole. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Un aplauso muy grande para ellos, ¿no? Gracias. Espero que os esté gustando. ¿Está gustando, no? Estamos aquí en Petit Comité de Familia. Os puedo hablar un poquito. Bueno, pues vamos allá con esta alegría que se llama La Orilla. ¡Gracias! Son cosas del directo. ¡Gracias! 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 ¡A los oídos! ¡A las oídos! ¡A las oídos! ¡A las oídos! que me llenan a mi el arma ya y me dan la vía que me dan la vía que me dan la vía y la ilusión que me acompañar de despertar y la ilusión que me llena de ti ay dame tu soniquete y dame tu compao lléname de tu alegría y regálame y el olor de tu mar ay a la playa la caleta ay con su barquita la de a los marineros y ancla en la orilla y ancla en la orilla sí señores y ancla en la orilla y cuando sube la marea ahí en la mar flotando quedan ti ri ti tron 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 ti ri ti tron 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 ti ri ti tron tron trero ti ri ti tron 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 ti ri ti tron 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 ti ri ti tron 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 ti ri ti tron 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 Sabirita tita tita titao Sabirita tita titao Sabirita tatero ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Qué alegría! ¡Vamos a hacer un descansito! Javier Malaguilla, la percusión Os voy a presentar un montón para que os metáis en sus páginas Javier Malaguilla ¿Qué has dicho, hombre? Más pesada que un xoco, como que soy de Cádiz Nuria Martín, Gálmez, ¡Olé! ¡Gálmez! Oscar Soriano, ahí a la guitarra, ¡Olé! Muchas gracias, además un descansito, diez minutitos y volvemos otra vez Sí, hay ingleses, hay extranjeros aquí, ¿no? We're gonna make a break, 10 minutes, and coming back again, ¿ok? Thank you very much. Muchas gracias a todos, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.